¡Santos, división! ¡Santos, división! ¡Santos, división! ¡Santos, división! ¡Santos, división! ¡Santos, división! Muy buenas noches. Con estas mismas imágenes comenzaba la semana El Mundo al Rojo. Son imágenes que pertenecen, como todos habrán reconocido, a la manifestación que tuvo lugar el pasado domingo frente a los ayuntamientos de todos los pueblos y de todas las ciudades de España. Una manifestación que hablaba del clamor popular contra esta idea de Pedro Sánchez de llevar a término de perpetrar esa ley de la amnistía para finalmente contentar a los nacionalistas. Y comenzamos este último día de la semana hablándoles de dos convocatorias más, de dos iniciativas para que España haga lo que tiene que hacer en estos momentos, salir a la calle. Les hablo de la convocatoria de Sociedad Civil Catalana, que tendrá lugar el próximo domingo 8 de octubre en Barcelona y de la convocada por el Partido Popular, que curiosamente hasta ayer se suponía que el emplazamiento iba a ser en la Plaza de España. Pero, he de aquí que esta mañana nos hemos levantado con una sorpresa. Y es que no. La manifestación convocada por el Partido Popular contra la ley de la amnistía que pretende Pedro Sánchez, que tendrá lugar el 23 y el 24 de septiembre en Madrid, cambia su ubicación. En principio estaba previsto que esta manifestación tuviera lugar en la Plaza de España, que tampoco es que sea un lugar para tirar cohetes. Pero bueno, tampoco estaba mal. Pero no. Esta semana, esta mañana, resulta que el lugar donde va a tener lugar es la Plaza de Felipe II en Madrid. Y una dice, caray, hay que ver, ¿no? Pero, ¿qué poca confianza se tiene en el pueblo español? Pero si se va a echar España entera a la calle. Pero, pero qué cosa más ridícula, la Plaza de Felipe II. Pero vamos a ver, a ver, por favor, seamos serios. Para una convocatoria de este hondo calado, ¿la Plaza de Felipe II? Miren, para quienes no la conozcan, les diré que es una plaza monísima en Madrid, pero vamos, que esto se llena. Entre los que salen de esos almacenes donde llega la primavera antes que a ningún otro lugar, el 50% de los vecinos y los paseantes del lugar. No lo entiendo. ¿Ustedes lo entienden? Yo personalmente no. La verdad es que ha sido mi decepción del día. Insisto que la Plaza de España no tampoco era la idea del siglo, porque ustedes y nosotros sabemos perfectamente cuál es el lugar idóneo, ¿verdad? Para convocar una manifestación de esta categoría. ¿A que lo sabemos? Claro, naturalmente. Por la Plaza de Colón, ¡ay, calla! Se me había olvidado. Que no se quiere repetir la foto. Pues miren, ya nos daríamos con un canto en los dientes si se repitiera ese éxito de convocatoria. Y mira que yo tengo fe, insisto, que España se va a tirar a la calle. Craso, error, Partido Popular, en la ideita de la Plaza de Felipe II. Craso, error. Una idea magnífica la de la convocatoria. Pero vamos, que con el cambio de ubicación la verdad es que la han terminado fastidiando. Por cierto, una semana en la que los históricos del Partido Socialista han seguido paseándose por los medios de comunicación bramando contra Pedro Sánchez y todos sus secuaces. Y si la semana pasada yo les decía que lo que había dicho el actual ejecutivo era que se tiraran a un lado y que más o menos les habían tildado algo así como de viejas piezas del jurásico o algo por el estilo, ojito, ojito que la semana se ha complicado porque aquí ya no vale decir que son viejas glorias y que aquí quienes están gobernando ya pues es una nueva generación. No, no, no. No, no. La cosita se está complicando porque han llegado las purgas y las expulsiones como lo oyen. Nicolás Herrero fuera del partido. ¿Por qué? Por ser una voz crítica. Claro que muchos estamos esperando que le echen un par y que expulsen a Felipe González por ejemplo. Bueno, claro que también algunos pensamos que es Felipe González quien tendría que devolver su carnet a vida cuenta de lo que se ha convertido el partido que un día él presidió. Sí. Una semana en la que no me pregunten esto es el mundo al revés. Resulta que el gobierno tilda de golpistas a quienes convocan la manifestación del 23 y el 24 de septiembre. Vamos, que le han dicho al Partido Popular que lo único que pretende no, no, no es defender España. No, 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 ni mucho menos que lo que quieren es incendiarla. Sí, sí, vamos, que convocar una manifestación contra la amnistía que tira por tierra la constitución española del 78 resulta que es algo así como un acto de golpismo. Y esto, ojito, que va más allá porque esto lo dice la vicepresidenta en funciones. Sí, sí, la mimita que pactó que se marchó de viaje en busca del prófugo que salió de España huyendo del país metido en el maletero de un coche. Sí, Puigdemont. Pues con esa autoridad moral está poniendo a bajar de un burro al Partido Popular. Especialmente a Aznar que le hacen al hombre responsable de todo. Y ojito que seguimos con la rubia porque resulta que las purgas en el Partido Socialista van a ir más allá de los históricos. Sí, sí. Ahora parece ser que Marlaska, sí, sí, el de la ideita de dar la cruz honorífica a Pompito, sí, el mismo. Pues parece ser que la rubia ha dado orden de que la purga también tenga lugar entre los miembros de la Guardia Civil. ¿Por qué? Pues no lo tengo yo que decir. Por el mismo motivo que los históricos del Partido Socialista. Porque les recuerdo que la semana pasada la Guardia Civil, los miembros de la Guardia Civil se manifestaron claramente y dijeron que estaban con la Constitución y que estaban con la democracia. Pues bien, las purgas continúan. La misma semana, esta, que ponemos punto final hoy en El Mundo al Rojo es la que muertos de la vergüenza hemos visto como un miembro de la manada ha visto como le rebajaban la pena. Bueno, y hemos visto a su abogado choteándose de la ley del sí es sí y dando las gracias a Irene Montero y a Pam. Vergonzoso. Y eso estaba yo recordando que aseguraron desde el Ejecutivo que no hombre, que no, que no se iba a rebajar las penas ni muchísimo menos con la ley del sí es sí. No, no, que va. Lo mismito, lo mismito que Pedro Sánchez en plena campaña electoral cuando dijo que la amnistía no cabía en la Constitución. No, 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 no. Por cierto que mientras que todo esto pasaba más de uno nos preguntábamos oye ¿y dónde está el presidente del gobierno? ¿Dónde está Pedro Sánchez? Que sí, que sí, que ya sabíamos que el hombre estaba padeciendo el virus coronado pero poquito ya se alargaba la cosa. Bueno, pues no se lo pierdan. Resulta que ha aparecido. Bueno, ha hecho algún que otro trabajo en el día de ayer alguna imagen hemos tenido pero hoy el hombre que es viernes viernes día 15 pues resulta que aunque él no lo tenía anotado en su agenda ha decidido acompañar a su esposa a la Madrid Fashion Week así como una cosa de ocio y amigos esto es lo que ha sucedido. Presidente, por favor, aquí en plan se está amable. Presidente, por favor, se está amable. Aquí atrás. Pues sí, la verdad es que se ha llevado unos abucheos bonitos. Al parecer su esposa quería ir a ver un desfile de Aníbal Laguna y la cosa la verdad es que no les ha salido del todo bien. Hemos visto unas imágenes todos los abucheos todo lo que estaba teniendo lugar parece ser parece ser que provenía de un lugar de una sala anexa y fíjense ustedes la que hemos escuchado. En fin, que de esto y de muchísimo más vamos a hablar aquí en el mundo al rojo y como siempre lo vamos a hacer pues con unos colaboradores excepcionales. Con nosotros va a estar Lucio Muñoz. Bueno, estaba yo aquí muy ufana presentando a nuestros colaboradores si tenemos preparados esos vídeos de nuestros colaboradores si pues bueno me dicen que ahí están así que nos estrenamos este viernes con Lucio Muñoz. Con Centeno con César Blanco con Almudena Negro y con Ana Ruiz. Bueno, la verdad es que han salido los nombres fuera de su lugar pero a fin de cuentas entre que ustedes ya conocen a toda nuestra nómina de colaboradores y que naturalmente van a compartir estas dos próximas horas con nosotros si no los conocen pues no se preocupen que de aquí no se van sin saberlo. Pues así comenzamos bienvenidos a todos vamos a comenzar con una noticia y vamos a saludar en primer lugar a Ana Ruiz ¿qué tal? Ana, ¿cómo estás? Hola, buenas noches María José y con Almudena Negro muy buenas noches muy buenas noches gustazo Almudena que hacía tiempo que no te veía es para mí un placer reencontrarme contigo aquí en Distrito Televisión y Ana Ruiz que bueno compartíamos plató hace apenas unos días uno de los asuntos con el que queremos empezar es con esta purga y con esta tensión que está creciendo en el partido socialista Felipe González y Alfonso Guerra bueno pues han decidido desafiar a Sánchez todas las miradas mis queridos amigos se dirigían este pasado jueves por la tarde tarde noche los premios iberoamericanos Torre del Oro en Sevilla hacia la fila de butacas que ocupaban estos dos históricos del PSOE que están estos días en boca de todos Felipe González y Alfonso Guerra se sentaron prácticamente juntos y charlaron distendidamente ante la mirada de presentes y de los medios gráficos en fin esta tensión que está creciendo en el PSOE queremos comentarlo con Lucio Muñoz Lucio Muñoz perdón que creo que en estos momentos podemos escucharle a través de Skype ¿verdad que sí? Buenas noches encantado de saludarles a todos y un abrazo también evidentemente para todos los asistentes y los televidentes por supuesto claro que sí porque nosotros estamos aquí porque ellos están ahí Lucio ¿qué opinión te merece las circunstancias que estamos viviendo? hemos querido abrir el programa con esta situación que verdaderamente a una le pone los pelos como escarpias la verdad pues en función de lo que usted comentaba creo que las declaraciones tanto de Felipe González como de Alfonso Guerra en principio las podemos calificar como pues es un gesto loable denominémoslo así pero en mi humilde desde mi humilde punto de vista pues están marcadas por un cierto postureo político en principio está claro que se oponen a la ley de amnistía que ni siquiera debería llamarse ley porque es anticonstitucional es el principio de una dictadura comunista y por supuesto el fin del estado de derecho y un golpe de estado por tanto es evidente que estos dos señores se oponen a esa ley está claro pero no comentan nada respecto a qué podemos hacer para luchar contra contra ella y de hecho no se han no se han postulado no han apoyado la manifestación del partido popular que se prepara para el 24 para el 24 de septiembre para la España constitucional luchará a través de esta manifestación contra el golpe de estado de Sánchez ellos no han hablado de esta manifestación tampoco apoyan la manifestación que se prepara en Cataluña el 8 de octubre para conmemorar el millón de personas que salieron a la calle en 2017 para protestar contra el golpe de estado del 1 de octubre estas dos manifestaciones no las han sacado a colación ni las han apoyado y estas manifestaciones son pues el claro ejemplo de que hay media España 11 millones de españoles que han votado a PP y a Vox y otros muchos más que podrían proceder del PSOE por ejemplo ellos tanto Felipe González como Alfonso Guerra pero no se han no se han manifestado en este sentido es decir ellos yo creo que no van a asistir a estas manifestaciones por tanto creo que es un gesto loable pero nada más hombre Lucio pues mira como además usted lo comentaba si me trata de usted me veo obligada a hacer lo propio Alfonso Guerra si ha hecho alguna manifestación al respecto de la manifestación que tendrá lugar el próximo 8 de octubre en Barcelona y a mí me ha llamado poderosamente la atención ha dicho algo así como que claro que le gustaría ir pero es que a él le pilla en Sevilla bueno pues esa manifestación corrobora mi anterior mi anterior manifestación es decir es una excusa excusa pues con cierta clase con cierta categoría con educación pero evidentemente esconde una ambigüedad clara que significa que no va a participar de todas maneras me parece mucho más fiable y me parece mucho más me da mucha más confianza pues las declaraciones que ha hecho Nicolás Redondo Nicolás Redondo que yo creo que iba a poner a disposición del PSOE su carnet antes de que lo destituyeran perdón antes de lo que lo expulsaran porque no tiene ningún cargo público y este señor sí que me merece más respeto mucho más teniendo en cuenta que fue el secretario general del partido socialista en Vascon Gadas cuando cuando ETA cuando ETA pues mataba es decir los padres de Bildu socio de Sánchez y él se expuso a que le asesinara ETA entonces este señor sí que me merece muchísimo más respeto y de hecho está expulsado del PSOE porque recordemos que el PSOE está actuando como las checas como las checas de Lenin es decir expulsar a los disidentes las checas de Lenin los asesinaban pero el PSOE de Sánchez de momento hasta que instaure su nueva dictadura de momento los expulsa del PSOE a los disidentes a los que apoyen cualquier acto contrarrevolucionario o simplemente que hagan unas declaraciones en contra de la política golpista del señor Sánchez Lucio la verdad es que se agradece sin ninguna duda recordar y subrayar que Nicolás en redondo recientemente expulsado del partido socialista ejercía su cargo en un punto geográfico de España tremendo y además lo hacía en los años del plomo muchísimas gracias por participar una semana más en el mundo al rojo y muy feliz fin de semana feliz de semana para todos feliz fin de semana para todos muchísimas gracias y encantado de haber participado en su programa un placer como siempre muchísimas gracias Ana Almudena vamos a pasar en esta en esta primera etapa diferentes manifestaciones que han tenido lugar a lo largo de la semana de diferentes históricos algunos muy recientes de esta misma mañana pero inevitable naturalmente sondear vuestra opinión sobre qué está pasando dónde estamos viviendo yo no sé vosotras o nuestros telespectadores esto es una esto es una broma o sea la España en la que estamos viviendo en este inicio de curso es real cuando tendríamos que estar más preocupados con qué hacer para que la economía no entre en recesión y que los autónomos y los empresarios sigan creando empleo pero ¿de qué estamos hablando? no sé que habéis venido de vacaciones hace poco ¿qué impresión tenéis? bueno la mía es que estamos ante un gobierno de Pedro Sánchez un gobierno en funciones que va a hacer lo que sea necesario para que Pedro Sánchez no se tenga que bajar del falcón y le importa tres pimientos sacrificar para ello la libertad y la igualdad de todos los españoles y quiero remarcar lo de la igualdad porque lo de la libertad yo ya lo tenía claro pero yo creo que eran muchos votantes socialistas lo estamos viendo en las declaraciones que están haciendo estos días desde Felipe a Guerra pasando por Elena Valenciano o Rubén Mújica que ha puesto un tuit magnífico donde dice a mí no me han podido expulsar del PSOE ni a ningún hijo de Mújica Herzog porque nos fuimos cuando vimos la deriva del Pochornosa de este partido y lo que estamos asistiendo es a la desaparición del PSOE y la sustitución por el partido sanchista al que no le duelen prendas sacrificar la igualdad la igualdad de los españoles ante la ley para mantenerse en el poder y aquí cabe preguntarse ¿es homologable el sanchismo a la socialdemocracia europea? en ningún caso en ningún caso yo creo que lo que estamos viviendo ahora en España donde hay un presidente del gobierno que para mantenerse en Moncloa pretende negociar con un prófugo de la justicia con quienes dieron un golpe de estado en el año 2017 contra el estado español ¿ese señor se puede llamar demócrata a día de hoy cuando pretende sacrificar no solo la libertad y la igualdad? es más el partido socialista obrero español sigue siendo socialista obrero y español porque yo quiero recordar que el socialismo siempre ha defendido la igualdad y ahora estamos ante un partido socialista que lo que defiendes a los supremacistas a los del privilegio a los que te prometen que si ellos consiguen su república independiente vamos a tener helados de fresa de postre todos los días y esto no lo digo como butat es que en el año 2017 publicaron carteles prometiendo que si el procés y el golpe salía adelante habría helados de fresa para todos los catalanes todos los días en esto es en lo que está metido Pedro Sánchez a mi me parece de una gravedad infinita creo que es el momento de coger lo que nos une más que lo que nos separa a todos los españoles y defender que somos libres iguales y que tenemos que ir unidos y defender nuestra constitución nuestra transición frente a un sanchismo que en mi opinión está completamente enloquecido y que ha abandonado lo que son las máximas democráticas yo creo que como vosotras y como todos nuestros telespectadores tengo una enorme fe en la sociedad civil Ana Ruiz casi te paso la bola de la pregunta de Almudena de Almudena Negro ¿no? mis primeras palabras hoy en esta noche quisieran que fueran hacia un compañero hacia Nicolás Redondo al cual pues después de 40 años de militancia ha sido un duro golpe en cualquier partido la voz discrepante disidente el poder hablar sobre cualquier tema de manera diferente con una opinión contraria creo que es necesario en cualquier entidad en cualquier organización de personas de ciudadanos y másime en un partido político sin esas voces discrepantes o sea no hay no hay vida política porque la política se basa en eso en llegar a acuerdos con aquellos que difieren de nosotros y está bien que haya personas que piensen de forma diferente sino o sea la vida de forma unicolor me parece que es muy triste y aparte creo que es imposible en la diferencia donde encontramos la vida es uniforme es dicitorial entonces en esa variedad de colores de opiniones en lo que encontramos pues la verdad en todo no solo en nuestra propia opinión encontramos entonces me gustaría desde aquí a Nicolás enviarle un abrazo y lo lamento muchísimo que la ejecutiva del Partido Socialista haya tomado el lunes esa decisión creo que no no es el espíritu concretamente del Partido Socialista bueno quizá no es el espíritu del Partido Socialista que todos hemos conocido pero desde luego si es el espíritu del Partido Socialista o del partido ya sanchista porque evidentemente me parece que llamar Partido Socialista al gobierno en funciones me parece que es insultar a un partido que tiene más de 100 años y una trayectoria que bueno la compartirás o no la compartirás pero desde luego sí que hay que respetarla como se tienen que respetar las opiniones como decía Ana Ruiz bueno no es necesario compartirla pero hombre sí respetarla pero qué respeto hay aquí cuando ponen en la calle a Nicolás Herrero que además quiero recordar perdón Redondo perdón Nicolás Herrero muchísimas gracias por la matización Ana efectivamente Nicolás Nicolás Redondo y además quiero traer a colación probablemente el porqué y el motivo fundamental por el cual le han expulsado del partido el gobierno se ha dejado secuestrar por un prófugo eso es pero fíjate decía Felipe González y yo creo que tiene toda la razón que a él Nicolás Redondo Padre le montó una huelga y en ningún momento a ese partido socialista se le ocurrió pero por qué sucedía eso porque veníamos de una dictadura y pasamos una transición donde todos sabíamos lo que es no tener libertad política y por eso defendíamos la libertad estuvieses en el partido socialista en la UCD en la alianza popular en lo que fuera era ese espíritu de reconciliación que Pedro Sánchez ha volado por los aires pero por los aires está en el frentismo total es que nada tiene que ver el partido socialista con lo que ahora es el partido yo creo realmente que los partidos están en algo que mata la libertad de expresión de opinión que son los hiper liderazgos y están en que solo el líder decide cuál es el camino cuál es la senda que tienen que tomar lo tuvo el partido popular cuando también a Casado le destituyeron y lo tuvieron también en Ciudadanos lo sufrió Rosa Díez esta sensación de hiper liderazgos sin tener debate interno lo que está matando un poco la vida interna de los partidos y en definitiva las voces de la sociedad porque es un reflejo de la gente el estado de partidos pero fíjate yo creo que lo que es el partido sanchista yo es que me niego a llamarlo partido socialista obrero español porque me merecen muchísimo respeto las personas que en julio fueron a votar al PSOE y que no votaron lo que ahora quiere hacer Pedro Sánchez me merecen todo el respeto del mundo y por eso me niego a llamarlo partido socialista obrero español pero lo que tú decías hace un momento es que al final lo que estamos viendo efectivamente esos hiper liderazgos propios de un estado de partidos lo que están llevando es al enloquecimiento porque lo que se ha perdido y se dice muy poco ya no es la libertad y la igualdad que es muy grave es que es el sentido común vamos a ver que es que estamos hablando que quiere negociar con el tejero catalán que se quiere sentar con el tejero catalán con un tío que se metió en el maletero un coche para pirarse a Waterloo que esta es la realidad y el que es presidente de todos los españoles que se presenta una campaña electoral diciendo que la amnistía no cabe en la constitución está negociando con este señor por no hablar de Yolanda Díaz porque a mí que me expliquen desde cuando el comunismo ha sido nacionalista yo pensaba que toda mi vida era internacionalista y que tenía poco que ver con los nacionalismos otro bluff otra señora que se quiere mantener en el poder a costa de lo que sea porque ella sabe que si hay repetición electoral sumar puede perder muchos escaños y es que estamos vendidos a más dividir por el poder estoy totalmente de acuerdo contigo la senda que lleva sumar es un poco desconcertante es ella la que ha llevado el liderazgo es ella la que se ha presentado allí y con total desconocimiento del partido socialista porque a muchos miembros del partido socialista esa imagen y pues desconcertó no gustó resultó muy molesta ya no solo por el hecho físico de ir allí sino la comunicación no verbal los gestos las sonrisas molestaron muchísimo yo diría que fue chulísimo chupi guandi ¿te parece? pero bueno en cualquier caso fue muy molesto y lo único que sabemos es que es sumar la que está haciendo un borrador que está hablando queda haciendo y el partido socialista está callado no dice absolutamente nada bueno hoy han anunciado que van a presentar una moción en todos los ayuntamientos para hablar con los independentistas es que lo han anunciado hoy hace unas horas el hablar con Junts con Junts y con toda esta tropa con la flora y jauna es un partido que también con otro hiper liderazgo hay imagen y semejanza de Puigdemont pero es un partido legal que está en el Congreso a los diputados pero no todo lo que es legal es moral ni es ético en política efectivamente no todo lo que es legal es moral y desde luego hay algunos actos absolutamente inmorales que estamos viviendo y lo peor es lo que puede acontecer vamos a compartir con nuestros telespectadores Ana Almudena de manera rápida algunas de las declaraciones de los históricos del Partido Socialista como como Felipe González antes quiero recordar que estaba leyendo también otra frase lapidaria si la de Nicolás Redondo era el gobierno se ha dejado secuestrar por un prófugo el mismo tío que sale en el maletero del coche que esto no hay que olvidarlo es que esto se cuenta en un país decente y la gente no se lo cree que no se lo cree que es broma pues no en nuestro país no es broma es cierto y puede decidir el color de nuestro próximo gobierno otra magnífica es no se puede hacer de un partido una organización personal que es precisamente lo que está haciendo Sánchez si Marlaska es el dueño del cortijo del Ministerio de Interior que naturalmente está utilizando para sus fines políticos y sus fines personales pues el presidente Sánchez en funciones no hay que olvidarlo pues también está haciendo lo propio Felipe González ha criticado la expulsión de Nicolás Redondo y efectivamente recordaba que su padre le había hecho una huelga en toda en toda regla en su momento y que naturalmente ni se le pasó por la cabeza Nicolás Redondo padre una pequeña explicación me hizo convocar una huelga general siendo parlamentaria convocó una huelga general no se acuerdan ¿verdad? convocó una huelga general por el tema de las pensiones de la reforma de las pensiones nunca nunca se me ocurrió pensar que eso se penalizaba con expulsión que era una cosa seria no era una opinión pues vamos con Joaquín Leguina recordamos expresidente socialista de la comunidad de Madrid tras la purga de Redondo dice es ilegal el PSOE no existe existen unas siglas propiedad de Pedro Sánchez bueno yo estaba comiendo ayer con Nicolás Redondo cuando reciben noticias de amigos naturalmente todo este procedimiento que ha seguido Sánchez es ilegal dentro del propio partido porque hay que hacer un expediente etcétera etcétera lo ha dicho Miquel hace un rato es completamente ilegal es una cacicada de mucho cuidado que está fuera de las normas ahora yo le pregunté a Nicolás si pensaba ir al juez porque sí a mí no me han expulsado porque me han suspendido de mi ditancia y ahora dentro de unos días iremos al juez pero Nicolás no piensa ir y a lo mejor tiene razón pero vamos yo ya había decidido ir y voy a seguir esto es una barbaridad una barbaridad y va a poner en evidencia varias cosas que el partido socialista se lo ha cargado Sánchez porque esto pasa en tiempos de Felipe González y se arma dentro del partido la mundial la ex vicesecretaria del partido socialista también ha hablado Elena Valenciano dice que el PSOE está en manos de la derecha independentista supremacista el partido popular no va a poder formar gobierno por estar en manos de Vox y el partido socialista en realidad está en manos también de la derecha independentista porque algo que me parece muy importante resaltar es que el señor Puigdemont y su equipo su grupo son gente que pertenece a la derecha yo diría supremacista así que estamos digamos asaetados por los costados esa es la dificultad y yo comprendo que el gobierno no tendrá que tratar de negociar hasta el límite pero el límite tiene que ser efectivamente la constitución y así lo ha dicho el PSOE por eso yo quiero creer que esta amnistía tal y como está planteada por el señor Puigdemont no se llevará a cabo la noticia se defiende la militancia de Redondo que tal y como decíamos al principio del programa lideró el partido en momentos muy complicados en la época en la que ETA mataba pues mire usted la vida de las personas hay que valorarlas en los platillos de la balanza no se tiene que poner lo que se debe y en otro el haber Nicolás Redondo parece que está acusado de decir cosas que perjudican al partido pero en el haber suyo yo pongo que fue secretario general del partido socialista de Euskadi durante cuatro años años donde ETA mataba y por lo tanto había que tener mucho valor por no decir otra cosa para ser secretario general del partido de allí vamos a balancear a ver que pesa más si sus declaraciones o su militancia en el PSE que había que tener dos narices para hacerlo demoledor verdad yo creo que yo creo que esta oleada y algunas que todavía faltan como apuntaba al Modena Negro yo creo yo creo que esto Pedro Sánchez no lo esperaba otra cosa es que se lo pase por el forro eso también es cierto ¿creéis que se esperaba este abucheo? ¿Que Pedro Sánchez se espera un abucheo? sí porque le lleva sucediendo mucho tiempo lo que pasa que como tú has dicho es que se lo pasa por el forro pero si se pasan por el forro todos acabamos de oír como el expediente de expulsión ni siquiera se ha incoado es ilegal la expulsión de Nicolás Redondo del partido socialista según decían hace un momento según acabo de oír entonces claro es que este señor la ley le da igual le da todo absolutamente igual que repito que es que quiere negociar con el señor que se metió en el maletero de un coche para huir de España después de dar un golpe de estado con el tejero catalán quiere pactar entonces es que le va a dar todo igual todos los que salgan del partido socialista lo que yo apuntaba antes de la moción que van a obligar a presentar ahora en todos los parlamentos regionales y ayuntamientos al partido socialista los que llevan sus siglas para defender el hablar con los independentistas en el fondo es el que se mueva no sale en la foto vamos a ver hasta donde llega la indignidad y el servilismo a Sánchez lo vamos a ver entre los ayuntamientos yo como alcaldesa estoy deseando que el partido socialista presente esa iniciativa para que todos de Torrelodones para que todos tengan claro en que hasta donde llega la indignidad de algunos yo te lo digo en serio yo me negaría yo me negaría bueno llevar esa esa acción legislativa hacia los ayuntamientos comunidades autónomas para intentar también te estabas quejando del que no sale en la foto el que se queja pues esto es una forma también de presentar directamente quién estaría a favor de negociar con otro grupo parlamentario en eso no Almudena no vamos a coincidir no es con otro grupo es con el prófugo es con un grupo parlamentario no tiene no tiene nada que ver en cualquier caso estamos en un sistema parlamentario se tiene que hablar con todos los partidos políticos yo con Bildu no hablo otra cosa otra cosa yo con Bildu no hablo lo que pongan encima de la mesa y vemos si es necesario para este país yo con Otegi tengo que hablar lo mismo que con José Bretón lo mismo un partido político decide si y además si están ahora en máximos cada uno decidiendo lo que quiere igual que lo tuvo el partido nacionalista o bueno lo tuvo que la tolerancia no consiste en tolerar lo intolerable ni la democracia en hablar con los de Bildu ni en hablar con Puigdemont eso no es la democracia Almudena la democracia es el sistema parlamentario que tenemos ahora bien el partido socialista en el momento que le pongan las negociaciones o los temas que ponga el partido de Puigdemont Junts decidirá si eso se va adelante o no no han dicho nada el único que le ha dicho ha sido Puigdemont lo ha dicho todo claro pero es que Puigdemont no es el que manda claro ya pero puede decir lo que quiera no se puede intentar engañar a la gente pero que puede decir lo que quiera Almudena otra cosa es lo que decida el que decide si eso va para adelante o no lo que decide a sumar bueno pues está su liderado de verdad ya está bien de lo de la ranita en agua fría y vamos calentando hasta que ha colado ya está bien que no porque lo que quiere Pedro Sánchez es la amnistía para mantenerse en el poder o están equivocados todos los del partido socialista que le están poniendo de chupa de domine que he sido yo más respetuosa con Sánchez que ellos Almudena la ranita la llevamos viviendo con los partidos nacionalistas muchos años pero ya está bien pero nos acordamos del momento del partido del señor Aznar negociando ah ya la culpa es de Aznar o sea ahora del maletero y Waterloo la culpa es de Aznar que la Guardia Civil se fuera a Cataluña la educación que fuera a Cataluña y no se ha centralizado los gobernadores civiles yo te puedo sacar a Zapatero pero que no se trata de eso se trata del momento actual no estoy diciendo de la rana lo que estabas diciendo justamente de la rana lo digo por el argumento son las presiones de que la moción no solo es los grupos parlamentarios que no es verdad no lo que está hablando Almudena es de las sesiones que han dado desde el partido popular también a un partido nacionalista como en el grupo de... bueno a ver que la culpa de lo de Waterloo no es de Aznar te pongas como te pongas no me temo que no es de Aznar nuestra capacidad de sorpresa es infinita pero claro al final la vamos a perder lo anticipábamos al inicio de este programa si hemos dedicado estos primeros minutos a las expulsiones y la purga dentro de los históricos del Partido Socialista ojito ojito porque la que se marchó a Waterloo a negociar con el delincuente que se escapó del país metido en un maletero pues ahora viene como no puede ser de otra manera al rescate de Sánchez y que es lo que pide pues le pide a Marlaska que haga depuración también entre la Guardia Civil vamos que haya purga ¿por qué? pues porque la Guardia Civil se manifestó de manera muy clara esta semana estamos con la Constitución estamos con la democracia Yolanda Díaz al rescate de Sánchez pide purgar de golpistas la Guardia Civil por decir que defienden la Constitución el diputado de Sumar Enrique Santiago carga contra la Guardia Civil y en nombre del partido de Yolanda Díaz la asociación mayoritaria de la Guardia Civil Jucil lanzó un comunicado defendiendo la Constitución y la democracia y criticando la amnistía que negocia en estos momentos la izquierda con los golpistas tal y como publicó libertad digital y es ahora uno de los diputados más destacados de Yolanda Díaz el que pide en el Congreso que la Benemérita sea purgada de golpistas quien lo pide es Enrique Santiago uno de los más destacados defensores de las dictaduras comunistas de Hispanoamérica lo hace tras haber sido el mismo el que afirmó en 2019 que subiera un proceso revolucionario en España indudablemente iría a zarzuela por el rey y lo hace desde un partido que se ha prestado a ser la avanzadilla de negociación con los golpistas del uno para amnistiarlos no sé qué opinión le merece esta noticia a nuestras contertulias de esta noche y no sé qué opinión le merece a todos ustedes que están sentados al otro lado de la pantalla vamos a ver vamos a ver si yo lo entiendo Yolanda Díaz dice que los golpistas son los guardias civiles que se jugaron la vida en 2017 en Barcelona frente a los que sí que eran los golpistas que a su vez es con los que se va a reunir Yolanda Díaz creo que lo he entendido creo que sí bueno pues lo que hay que decir es que Yolanda Díaz dice cosas chulísimas pero que dan vergüenza ajena lo que he entendido yo es justamente lo estaba hablando así off the record que los cuerpos de seguridad no pueden expresar sus opiniones políticas entonces tanto ni policía ni militares ni guardia civil pueden expresar ningún tipo de de opinión política y es creo que a lo que se refería la vicepresidenta Bien una información magnífica que nos da Ana Ruiz pero en cualquier caso me llama poderosamente la atención que se hable de purga y que se puede hablar incluso de expulsión por estas manifestaciones bueno a mí me parece que esto empieza a ser un régimen dictatorial de padre y muy señor mío Lo regula la constitución el hecho de que no pueden expresar Sí pero hay que tener cuidado por ejemplo al utilizar la palabra purga yo creo que se indica bastante cuando tú hablas que vas a purgar mira yo estoy viviendo una situación ahora por ejemplo en Torre Lodones va a actuar el 29 de septiembre además lo voy a decir públicamente José Manuel Soto José Manuel Soto que hizo unas declaraciones que a mí me parecen impresentables debo decirlo contra Pedro Sánchez pero que es un señor que tiene 25 discos en el mercado que ha vendido miles de copias nos las representa en la OTI y nadie puede poner en duda su valía como artista bueno pues ya tengo a los de la política de la cancelación montándome el número que por qué tiene que actuar porque a él no le gustan unas declaraciones que hacemos empezamos a hacer listas como quiere hacer Yolanda Díaz en el fondo es lo mismo es la política de cancelación es lo mismo por lo que han expulsado a redondo Terreros porque ya no se permiten sí pero perdona bueno es que como empiezo a sacar yo acá la lista de los artistas de izquierdas que han insultado a los votantes del Partido Popular aquí no habría mundo de la anticultura entonces vamos a ponernos serios de fondo es exactamente no 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 si no tengo ninguna afinidad con el señor Soto ninguna igual que el fin de semana pasado actuaron otros artistas con los que tampoco tengo ninguna afinidad si no voy a eso no voy a señor Soto voy a la política de cancelación a esa política de que todo lo que no me gusta tengo derecho a censurarlo y entonces monto la de San Quintín para que este no pueda actuar para que el otro no pueda hablar o para expulsar a redondo terreros del Partido Socialista y eso es muy grave lo que está pasando a ver una cosa es la cultura de la cancelación y otra cosa es lo que regula la constitución entonces poner las dos cosas en el mismo hombre y la purga en que parte de la democracia viene la palabra purga porque me he perdido yo alguna lección la tenemos que respetar todos que es lo que nos mantiene en una convivencia tranquila y es lo que está diciendo la vicepresidenta no perdona es que si la guardia para empezar las declaraciones lo han hecho sindicatos de la guardia civil y los sindicatos si pueden expresar determinadas posiciones reguladas a su función no el guardia civil de a pie sino el sindicato dos si esta señora dice que estos guardias civiles han cometido una ilegalidad que se vayan los tribunales pero que es hablar de purgas pero vamos que estamos con Lenin con peluca y vestida Barbie los sindicatos pueden realizar cualquier tipo de expresión en función de la situación o regular o demandar cualquier demanda en función de su trabajo no en función que todo el mundo ahora quiere censurar aquello que no le gusta que es lo que estamos realmente que en eso estamos de acuerdo la cultura de la cancelación según Almodena que estamos muy de acuerdo pero otra cosa es referente a las fuerzas de seguridad pero mira lo que dice la constitución redondo terreros redondo terreros José Manuel Soto la persecución a la guardia civil por expresar una opinión las fuerzas de seguridad es todo uno si yo lo que te quiero decir es que es todo uno que da igual que hablemos ahora de redondo terreros porque da una opinión que no ha gustado a Pedro Sánchez en contra de la amnistía el señor de Waterloo y el maletero que hablemos de la guardia civil del sindicato de la guardia civil que da una opinión que hablemos de José Manuel Soto al final todo es lo mismo la censura y además de esta censura la verdad es que se levantan no en armas pero si en palabra también compañeros derrotativos como por ejemplo Bofil el exdirector del socialista que acusa al PSOE de atentar contra la libertad de expresión y nosotros como es viernes les vamos a dar un consejo fantástico alguna vez han tenido una noche así un poquito larga que han estado de fiesta con la familia con los amigos o yo que sé que tal y como va el país pues uno se toma dos cervezas y caray que mañana hay resaca has terminado cansado con esa copita además ahora importante en exclusiva en Naturhaus llega Staff Detox es el remedio que acaba con esas resacas con ese dolor de cabeza y con ese día pues perdido después de la fiesta esas resacas eternas del día siguiente que te impiden disfrutar del bienestar pues para más información visita tu centro más cercano o visítanos en Naturhaus punto es y nos vamos a la publicidad mis queridos amigos pero no se muevan porque tenemos mucha pero que mucha tela que cortar en el mundo al negro una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus punto es Alexandra de V te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española estilo moda y arte con orgullo de patria visita la web alexandradev punto com here we go quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe covid y otras enfermedades inmunat z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas c1 b6 y d3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con inmunat z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus punto es hotel las dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre las dunas hotel health and spa el más exclusivo de toda la costa del sol andaba yo con el nombre de Almudena negro en la punta de la lengua y he hecho un mix Almudena entre tu nombre y el nombre de este programa. El mundo al rojo que no al mundo al negro y es que en la cabeza también lo que tengo es que lo tenemos mu pero que mu negro que diría que diría que el bueno después de hablar de la situación en la que estamos viviendo naturalmente la respuesta de España, la respuesta de los ciudadanos es la verdad es que la única esperanza que tenemos y tenemos muchísimo fe, muchísima fe abríamos el programa precisamente hablando de esas dos convocatorias y yo imagino que desde luego lo que rondarán otras y ahora quiero hacer referencia a la que tiene lugar la que va a tener lugar el próximo domingo día 8 de octubre, bueno próximo no porque el próximo no es día 8 de octubre pero ya tenganla muy en cuenta tendrá lugar en Barcelona, la entidad constitucionalista ya ha comenzado los preparativos para esta protesta en la ciudad condal, en Barcelona contra la amnistía y contra la autodeterminación con nuestro querido señor Centeno, queremos buscar, sondear su impresión, su opinión y quizá un pequeño resumen de todo lo acontecido en este país y saber un poco hacia dónde hacia dónde vamos y cuál es la previsión que él tiene señor Centeno, muy buenas noches muy buenas noches bueno para hablar de todo lo que dices tendríamos que estar hablando hasta mañana por la mañana bueno especialmente con usted que tiene un verbo muy fácil no creo que sea el caso así que voy a centrarme en primer lugar en la manifestación de la sociedad civil catalana que como tú dices muy bien ha convocado para el domingo 8 de octubre en Barcelona contra la amnistía y la autodeterminación bueno esta manifestación es absolutamente esencial es absolutamente crucial señoras y señores no estoy exagerando nada en este tiempo de tinieblas en este tiempo de sombras en la que el partido sanchista que es la ex de la ex de la izquierda mundial una auténtica chusma que a través de unas elecciones fraudulantes fraudulentas ante la cobardía increíble de la derecha que debería haberlas haberlas impugnado porque tenía montones de 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 temas jurídicamente válidos por las que el PP y el Vox podían haberle impugnado y no lo han hecho se lo han tragado y esta son volvemos a febrero del año 36 donde muchos ya no lo recordarán en donde precisamente apoyado como entonces el gobierno bueno los socialistas que en este caso ya no son socialistas son sanchistas apoyados como entonces por asesinos por terroristas por criminales golpistas que serían ilegales en cualquier estado de derecho bueno intentan y va poco a poco siguiendo este camino Sánchez intenta imponer una república revolucionaria no es que intente tener otros cuatro años de gobierno no intenta imponer una república revolucionaria como sus antepasados de febrero del 36 bien dentro de esta banda de forajidos que están en ello el partido socialista de Cataluña se opone radicalmente por orden naturalmente del megatraidor Sánchez a la manifestación con la increíble razonamiento de que Cataluña votó convivencia pero vamos a ver pedazos de hijos de Satanás como os vais a hablar de convivencia en una región donde habéis aplastado sin contemplaciones a más de la mitad de la población donde se prohíbe el uso del castellano el rotular en castellano se persigue se agrede se cometen todo tipo de tropelías exactamente igual exactamente igual que se hizo con los judíos en la Alemania nazi si en Cataluña miren ustedes vamos a no andarnos con gaitas yo espero que ocurra algún día y no sé si lo veré pero si en Cataluña se repitieran unos juicios de Nuremberg por las mismas cosas que están sucediendo allí no habría cuerda suficiente en España para colgar a tantos criminales y a tantos traidores el bloque separatista a pesar de que ha perdido 700.000 votos que se dice bien y pronto en las pasadas elecciones es como si hubieran salido reforzados al obligar a Sánchez a acometer cualquier tropelía para tenerlos contentos tanto fíjense ustedes a lo que llegan porque bueno no sé cortar un pelo lo que dicen estos hijos de Satanás del Partido Socialista de Cataluña es que es tomarnos por imbéciles de lo que estamos viendo bien tenemos que ir terminando señor Centeno que no sabía yo lo que hacía haciéndole esa ensalada de propuesta creo que no lo sabía usted pero bien a lo que voy una cosa verdaderamente inaudita e increíble ¿saben señoras y señores que esta chusma del ANC de RC y tal están haciendo marchas nazis con las antorchas famosas una panda de mangantes que no son como los nazis porque estos hijos no tienen media bofetada señor Centeno vamos a seguir escuchándole la próxima semana y tenemos que poner punto final si usted me lo permite nos reencontramos la próxima semana para seguir escuchándole con pasión venga muchas gracias un saludo gracias buenas noches con señor Centeno hablábamos de esa manifestación que queremos impulsar desde aquí de sociedad cívica catalana el próximo 8 de octubre domingo 8 de octubre póngalo en sus agendas y ahora quiero recordarla que va a tener lugar en Madrid esa manifestación la propuesta del partido popular donde Aznar y Rajoy van a participar en esta manifestación contra la amnistía que como le decía al inicio del programa cambia de sede aunque en un primer momento se iba a realizar en la plaza de España finalmente se va a celebrar en la avenida de Felipe II y quería sondear la opinión de Almudena Negro y de Ana Ruiz sobre este cambio de lugar porque yo estoy muy chafada tengo que compartirlo con los oyentes con los telespectadores estoy muy chafada con este cambio de ubicación porque toda la ilusión a mí me la han tirado por tierra esta mañana pero no sé qué análisis hacia Almudena y Ana bueno lo primero quiero hacer un llamamiento un llamamiento a todo el mundo a todo el que está en contra de la amnistía que está en contra de que el partido sanchista llega a un acuerdo con el que se metió en un maletero y se piró a Waterloo porque es un delincuente todo el que está en contra que acuda o bien el día 24 a la plaza de Felipe II o bien el 8 de octubre a la manifestación convocada por Sociedad Civil Catalana porque nos lo estamos jugando porque es el momento de la unión de buscar lo que nos une y no lo que nos separa y defender la constitución y los valores de la transición la concordia y la unión y con respecto al cambio de emplazamiento yo he preguntado hoy por qué se había producido el cambio de emplazamiento y me han explicado que es una cuestión de que tiene mayor aforo la plaza de Felipe II más que la plaza de España sí más que la plaza de España tiene mayor seguridad es más posible garantizar la seguridad y además en un momento en que eso se desborda porque lo que se prevé es que se desborde si tú lo haces en plaza de España colapsas absolutamente todo Madrid si tú lo haces precisamente en la plaza de Felipe II además el partido popular tiene experiencia en hacer actos no pasa absolutamente nada y puedes colapsar perfectamente es decir lo han estado pensando y el cambio de ubicación no ha sido por capricho no no ya te lo quería contar porque te he estado oyendo antes y digo ay que la voy a dar la alegría de la noche no no pero estoy segura de que eso obedece a un criterio naturalmente pero tiene más aforo tiene más aforo que la plaza de España no sé me parecía que había determinadas arterias que podrían alojar a más personas pero bueno si el partido popular lo ha estudiado pues quién soy yo verdad para discutir tal cosa pero sí que voy a discutir que ni la plaza de España tú a Colón ni muchísimo menos la plaza de Felipe II que de verdad a mí me parece una ridiculez pero quién soy yo verdad para contravenir estas decisiones del partido popular no naturalmente yo propongo la plaza de Colón yo personalmente yo en todo caso ¿sabes lo que propongo? ir ir que no se quede nadie en casa esto por supuesto que nadie se quede en casa esto por supuesto pero sea de izquierdas o derechas porque aquí nos la estamos jugando todos bueno y en este caso le tengo que dar la razón a Almudena en la plaza de España hubiese sido muy difícil porque es muy pequeña hay parques árboles hubiese sido tremendamente difícil y luego una entrada a Madrid que desde la A5 que sería muy complicada para todos los que vengan del sur de Madrid la plaza de Felipe II pues tiene otras dimensiones no entra con ninguna arteria principal pero sobre todo yo creo que lo que está intentando el partido popular es que no se retransmita otra vez la foto de Colón que es muy o sea es una estrategia de partido me parece muy pero vamos o no vamos que es lo importante yo iré al día 8 de octubre a Barcelona perfecto esto nos vamos a Barcelona que vean lo de la unión a la manifestación de sociedad civil catalana que es una manifestación en este caso no es un acto de partido y les invito a todos ustedes a que vayan preparando ese billete de autobús pero Madrid tampoco está mal que hay que pelear como sea y con quien sea pueden ir a Barcelona y es una manifestación desde la sociedad civil y para la sociedad civil quiere decir que son para todos los ciudadanos de toda España y con una transversalidad política sean del partido que sea oye la de Madrid también es para todo el que quiera asistir solo faltaba de hecho se están sumando asociaciones de la sociedad civil hoy la he dicho pero es un acto de partido ya hoy por ejemplo NEO se ha sumado abierto abierto pero es que lo ha convocado el partido popular quiero decir pero eso no quiere decir que no sea abierto yo tengo una cosa si esto lo hubiese convocado me hubiese encantado Juan Lobato pero no le veo haciéndolo y hubiese asistido igual porque de verdad ya está bien en este país que siempre estemos pensando en el quién y no el qué totalmente de acuerdo la situación del país no está para tonterías así que efectivamente más allá de la ubicación no el lugar que a uno nos parecerá mejor y a otro le parecerá peor aquí lo verdaderamente importante es que lo que nos estamos jugando es nuestra democracia nos estamos jugando el país ayer en este mismo programa se subrayaba hay que tener cuidado cuantas veces hemos oído hablar a hermanos del otro lado del charco que nos advertían de circunstancias que a ellos no se les hubiera pasado nunca jamás en la vida por la imaginación y finalmente terminaron sufriéndolo pues en este mismo programa se decía ojo 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 no vaya a ser que nosotros más pronto que tarde lamentemos no haber actuado como tenemos que hacerlo que es con fuerza que es con rigurosidad que es de manera rotunda y en la calle la sociedad civil como siempre no vaya a ser que tengamos que lamentarnos y contar a otros países que algún día nosotros tuvimos una democracia y tuvimos un país rico y tuvimos un país próspero y tuvimos y tuvimos y tuvimos y que caray hoy no tenemos nada esto es lo que nos estamos jugando más allá de ser de derechas de izquierdas de centro derecha de centro izquierda o o de Murcia o y aledaños que más dan eso es lo verdaderamente importante por cierto que ya que Ana Ruiz y Almudena son de Madrid están en Madrid y se marchan a Barcelona a esa convocatoria de sociedad civil catalana pues digo yo que a lo mejor Alfonso Guerra se anima porque total él está en Sevilla pero es un poquito más abajo que si las chicas deciden ir señor Guerra que total de Madrid a Sevilla hay una pues vamos a seguir con las humillaciones de este país porque les quiero hablar del Supremo el Supremo ha confirmado los indultos del procés por la falta de legitimación de Vox y ciudadanos para recurrir una situación complicada la sección quinta de la sala de lo contencioso administrativo ha acordado y además lo ha hecho por unanimidad rechazar las impugnaciones contra el perdón parcial del gobierno a los condenados os voy a recordar que se trataba de esa pareja de dos de los Jordis Jordi Sánchez y Jordi Cushart ¿cómo valoráis esta decisión? No tengo mucho que valorar porque es una decisión del Tribunal Supremo evidentemente a mí no me puede gustar pero hay que acatar las sentencias y no tengo mucho más que añadir es una cuestión de técnica jurídica si no tienes legitimidad no tienes legitimidad Totalmente respecto a una sentencia del Tribunal Supremo y además que ha sido por unanimidad no ha habido ninguna valoración discrepante dentro del Tribunal así que nos queda más que acatar la sentencia Vamos con Pumplido ya saben que ha recibido la medalla policial y ¿por qué les cuento esto? Que dirán ustedes que tendrá que ver la velocidad con el tocino pues tiene que ver ya verán que tiene que ver porque recibe esta medalla policial que por cierto como decíamos ayer en este programa pues no tiene ningún mérito para ello y por cierto vaya momentazo ¿verdad? que ha elegido Marlaska si es que el tío es la más de oportuno pero a lo que vamos la recibe mientras maniobra para absorber al diputado al exdiputado de Podemos que les recuerdo que pateó a un agente recordáis ¿verdad? esta situación absolutamente tremendo que también me hace recordar pues las declaraciones de algunos de los policías que tuvieron que sufrir una situación terrible en 2017 que todavía tienen pesadillas que algunos fueron heridos y además de gravedad y entonces la verdad señoras y señores las noticias detrás de las noticias también la historia no solamente hay negro sobre blanco y no puedo evitar pensar en todos esos policías que todavía algunos no pueden dormir algunos de ellos la vida no ha vuelto a ser la misma que era antes pues qué opinión tienen sobre estas situaciones bueno yo lo primero enviar todo mi apoyo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado especialmente a los que en un momento gravísimo como fue el año 2017 se jugaron la vida en defensa de la constitución lo habían hecho también mucho antes en el país vasco en Madrid frente al terrorismo de ETA porque siempre están ahí garantizando nuestra libertad y seguridad no entiendo qué méritos concurren en Cándido Conde Pumpido para obtener esa medalla Cándido Conde Pumpido es el fiscal y a mí me parece gravísimo como jurista que dijo que había que mancharse la toga con el polvo del camino y que ahora que está en el constitucional debe tener la toga llena de barro bueno igualmente me sumo al apoyo a todas las fuerzas de seguridad y efectivamente en un régimen democrático como es el nuestro garantizan nuestras libertades las fuerzas de seguridad las que mantienen el orden y la seguridad por lo demás respecto a Conde Pumpido bueno pues es el presidente del del constitucional y no tengo más que añadir la verdad pues antes de pasar a otras noticias que nos van a llevar al nuevo despropósito del caso Rubiales quiero recuperar una de las noticias que pertenece al primer bloque a Jesús Ángel Rojo director y titular de este programa no le gusta nada eso de andar cambiando las noticias de bloque pero desde luego no ha dado tiempo y yo no de ninguna de las maneras voy a renunciar a compartir con todos ustedes y también con nuestras invitadas esta noticia que además nuevamente vuelve a hablar de los socialistas históricos motivo por el cual entenderán que esta noticia pertenecía a los primeros minutos del programa y es que estos socialistas rechazan el plurilingüismo en el Congreso y además aseguran nuestra lengua oficial es el español y quiero recordar a todos nuestros telespectadores y naturalmente no a nuestras colaboradoras que a buen seguro tienen muy fresca la noticia que el próximo martes y no estoy equivocada así deprisita deprisita que esto no es una excursión parece ser que en el Congreso de los Diputados en la Cámara Baja pues nada que ya se van a utilizar los traductores que por cierto ha tenido que pedir prestados al Senado porque aquí las cosas Armengol improvisa que es una cosa extraordinaria y que curiosamente va a tener justamente que esto también es como de broma va a tener lugar esta circunstancia de traductores para que se pueda hablar en catalán en gallego en euskera pues va a tener lugar justo en la primera sesión de la legislatura en la que se iba a votar el reglamento que regula precisamente la utilización de estos traductores ¿estamos locos o es una idea mía? señoras la ley les importa un pimiento o sea ¿esto qué es? esto es un verdadero despropósito permíteme que vuelva Torrelodones es que en Torrelodones se grabó una película maravillosa basada en un libro Fernando Vizcaíno Casas que se llamaba Las Autonosullas no sé si las recordaréis yo voy a reivindicar el farfullo como alcaldesa de Torrelodones en el Congreso de los Diputados pero vamos a ver nos hemos vuelto locos pero además como lo hace Armengol que lo hace como tú muy bien has explicado sin modificar previamente el reglamento es que una vez más la ley pues manchamos la polva con la toga con el polvo hacemos lo que nos da la gana el otro en el maletero de verdad es que no tienen respeto por nada pero fuera de todo eso es un verdadero despropósito porque tenemos una lengua común entre todos los españoles fíjate vuelvo a Las Autonosullas hay una escena maravillosa creo que es Alfredo Landa uno de los dos que está con el farfullo y el del farfullo y uno habla una lengua otra tienen entre medias al traductor con el pinganillo y al final van diciendo este que se vaya ya hablamos en español pues esto es lo que va a pasar en el Congreso de los diputados pero si es que de verdad que es una locura en el Senado ya llevan unos cuantos años llevando otra ridiculez y que no es obligatorio o sea el que quiera utilizar cualquiera de las lenguas que son oficiales según dictamina nuestra constitución lo puede utilizar pero entonces que sea también voluntario el tener que escucharle con eso quiero decir que si en un momento nadie se rasgó las vestiduras porque en el Senado se podían hablar el resto de las lenguas creo que llevarlo al Congreso tampoco debería de serlo y que efectivamente utilizará la lengua aquel que quiera utilizarlo y el que no no es una falta de respeto de verdad yo creo que no nuestra constitución habla de que hay una lengua común y que hay cuatro lenguas tres lenguas más oficiales no sería más lógico porque el Senado tiene mucho más sentido como Cámara de Representación Territorial y Autonómica pero tampoco lo es pero tiene cierta justificación pero el Congreso de los Diputados que es la sede de la soberanía nacional que es lo lógico es hablar la lengua común de verdad a mí dime en qué país europeo se ve esto en ninguno en Suiza en Suiza no sucede esto en el Parlamento y son tres lenguas pero en cualquier caso no a mí de verdad con otras cosas me puedo llevar más las manos a la cabeza en este caso pues no es absurdo porque todos nos entendemos en la lengua pero si quieren hablar en la lengua materna cada uno de los diputados pues tampoco yo a partir de ahora hablo en alemán que es mi lengua materna y que me pongan un traductor es que aquí no hablamos alemán es que podemos expandir el absurdo pero ni en Torre López en tu pueblo ni en el Congreso hablan alemán pero te quiero decir Ana que cuando tú tienes una lengua común cuando hay una lengua común yo creo que es absurdo y además es que es otra cesión al nacionalismo que lo llevan pidiendo desde hace mucho tiempo es otra cesión al señor del maletero y Waterloo Almudena es la constitución la constitución para empezar primero tienes que cambiar el reglamento pero en cualquier caso te digo que tenemos cuatro lenguas pero también podemos no tenemos cinco porque de verdad ya está bien y el valenciano que por favor ese melón no se va a abrir hoy ya te lo anticipo Almudena Negro es que ni se te ocurra en cualquier caso más allá de si efectivamente ridículo o no lo es porque claro esto va a ser de broma en el Congreso van a estar con pingarillo después se van a tomar una copa baratita en el bar del Congreso y entonces hablarán en español ayer también en este programa y al hilo de la misma noticia no tenía tanto que ver con los la vieja guardia socialista que se ha manifestado en contra como no puede ser de otra manera pero si hablábamos desde luego de esta iniciativa que va a tener en el próximo martes pues yo quiero volver a subrayar lo mismo que me parece estupendo que los nacionalistas catalanes porque naturalmente esto es una medida de presión de los nacionalistas o sea esto es así como como yo me llamo María José y lo que me duele enormemente es que los nacionalistas catalanes y lo mismo digo para el resto de los de las lenguas cooficiales van a poder expresarse en la lengua de Pompeu Fabra con mucha tranquilidad porque quizá hablar en español sea un un asunto doloso pero mientras tanto los niños los niños en Cataluña no podrán aprender la lengua de Cervantes mire usted mire usted yo creo que este asunto sí que es importante ¿no? Sí lo es y en el por cierto hablábamos del tribunal constitucional bueno pues está recurrida 25% de la enseñanza de los niños en Cataluña tiene que ser en español por cierto un idioma que le va a venir muchísimo mejor a la chavalería que aprender solamente el catalán que a mí me parece estupendo y me encanta leer a Josep María de Sagarra pero oiga usted creo que es incomparable ¿no? esto nos llevaría a darnos cuenta de las injusticias que con esta circunstancia tienen lugar en España A lo mejor es que el dinero que van a destinar a los pinganillos en el Congreso deberían dedicarlo a reforzar la alta inspección educativa en Cataluña y que se cumpliese la sentencia del 25% efectivamente de la lengua en castellano yo de verdad insisto en que es un despropósito y además es una cesión más ante los separatistas pues vamos a seguir con más despropósitos Ana Ruiz Almudena Negro y todos nuestros telespectadores seguramente que todos han seguido el caso Rubiales que por cierto es una cortinita de humo importante lo que pasa es que entramos como toritos bravos nuevo despropósito la fiscalía bueno ya saben que finalmente Rubiales dimitió y bueno pues ha declarado esta mañana la fiscalía pide que Rubiales no pueda acercarse a Jenny Hermoso y que comparezca cada quincena en el juzgado ayer estaba yo escuchando que también le iban a retirar el pasaporte yo es viernes permitidme la expresión estoy flipando con este caso no puedo creerlo ya no voy a entrar en el análisis del beso no voy a volver a decir que a mí este tipo me parece un tipo absolutamente despreciable absolutamente despreciable pero no estamos sacando los pies del tiesto hombre hay que ver que determina el juez en principio lo que ha concedido son cautelares según he visto el juez de la audiencia nacional entre ellas las que has citado vamos a ver que sucede yo tengo serias dudas que haya materia penal en esta cuestión la orden de alejamiento sí la biológica por la que hay liada sobre todo las presiones que hizo hacia la víctima sobre todo de que grabara un vídeo que le justificara presiones a su familia a sus amigos entonces la orden de alejamiento la veo de mucho sentido lo que hay que cuidar es a la víctima de que un señor y aparte con una jerarquía superior entonces a la suya no ejerza ningún tipo de presión yo tengo que ayudar que la cosa acabe en condena penal no puedo evitar hacer la pregunta Ana Almudena consideráis que el beso de Rubiales a Jenny a Jenny Hermoso constituye una agresión sexual yo es que creo realmente lo creéis no yo no lo creo vamos a ver no es que no lo crea no lo sé para empezar eso lo tiene que determinar la justicia pero yo he visto las imágenes y tengo serias dudas porque vamos a ver cuando tú acusas tienes que demostrar la culpabilidad no tienes que mostrar la inocencia esto ya no lo digo por Rubiales lo digo por cualquier encausado cualquiera yo a ti te acuso a Ana de haberme pegado imagínate yo tengo que demostrar que lo has hecho no te tienes que demostrar que no me has pegado a mí eso es la presunción de inocencia entonces yo tengo serias dudas vistas las imágenes que esto vaya a ir más allá sinceramente que acaben pero no lo sé lo tiene que determinar el juez que es el que tiene que valorar las pruebas lo que está claro es que nadie nadie ni tu jefe ni un amigo nadie tiene derecho puede violentar por supuesto tu cuerpo ni tocar ni dar un beso el señor Rubiales es un grosero pero si yo creo que eso lo estamos todos de acuerdo claro y es un cerdo que sigue y naturalmente jamás en la vida tendría que haber cogido al más a mí me pareció muy violento la forma como toma la cabeza de la jugadora estamos totalmente de acuerdo y no tendría que estar ostentando ese cargo desde hace muchísimo tiempo porque le sobran motivos ahora decir que ese pico fue una agresión sexual a mí me parece que es insultar a las mujeres que son agredidas sexualmente de nuevo María José con la nueva legislación lo que se llama la ley del CLC tuvieron que que dar esa esa no y dar y codificar cada uno de lo que podría ser un delito por agresión o por abuso o lo que es una violación por ejemplo los chicos de la manada ahora vamos con ellos Ana fueron por agresión no por violación luego lo cambiaron por violación en la en la apelación pero tuvieron que pasar a una apelación quiere decir que no lo mismo una agresión que una que una violación bueno pero el tema es si realmente hay un delito de agresión sexual ahora y de hecho si no hubiese estado esta legislación esto no no hubiese pasado es viernes TikTok nos ha regalado una perlita sobre este asunto Jenny Hermoso recibía un homenaje impresionante en México en el estadio del Pachuca es el equipo de Jenny Hermoso desde junio de 2022 allí fue recibida por más de 6.500 aficionados ha sido su momento más feliz desde que ganó el mundial Jenny Hermoso No cabía un alfiler. Yo me pregunto, ¿tenemos que poner el foco en ella? ¿Tenemos que ver lo que pasa con su vida cotidiana a partir de ahora? De si está con su equipo, si es feliz, si sonríe. Me parece que esto no es adecuado. Es muy interesante, es tremendamente interesante lo que dices Ana Ruiz y no puedo estar más de acuerdo. Sin embargo, sobre este asunto hay algo que a mí, yo no miro a Jenny Hermoso, yo miro a las mujeres que han sido agredidas sexualmente. ¿Y qué tengo yo con Jenny Hermoso? Que Jenny Hermoso, primero, no me parece una mujer víctima de una agresión sexual, porque yo lamentablemente he llevado en la radio casos de mujeres agredidas sexualmente. Y les puedo asegurar una cosa. Ninguna de las mujeres agredidas sexualmente, cuya historia yo he contado y he tenido a mi lado, se han carcajeado después de su agresión sexual. Se han amorrado a una botella de cava después de su agresión sexual. Ni tampoco se han puesto a cantar haciendo alusión a su agresión sexual. Así que, con el mayor de mis respetos, entiendo lo que dice Ana Ruiz, pero la señora Jenny Hermoso me parece una cara dura. Y como mujer me avergüenza en el nombre de las mujeres agredidas sexualmente. Es una opinión personal y naturalmente no tiene por qué ser. Lo que quería indicarte, María José, es que justamente lo que hablábamos antes de cuando se hable el código y se empieza a indicar qué es cada una de las cosas, a lo que tú decías que antes eran mujeres con una agresión sexual seguramente era una violación. Pero el código penal decía que era una agresión sexual. Eso era a lo que estoy segura te estaba refiriendo. Y una violación efectivamente es muy duro. Una agresión sexual es otra cosa y no tiene nada que ver con una violación. No considero ese pico con una agresión sexual. El código penal empieza a codificar diferentes cosas. Ninguna mujer, Ana. Y en este caso, pero yo jamás me pondré con una víctima de si ríe o no ríe. Es que yo no considero que sea una víctima. Es que yo no puedo considerar una víctima. Hombre, si te cogen contra tu voluntad, te dan un beso, te tocan el culo. Pero si lo celebró, por el amor de Dios. No, hombre. Si lo celebró en el autocarro. Acaba de ganar un mundial, ¿cómo no va a celebrarlo? Lo que va a celebrar es que va a ganar un mundial, no que le dé el beso al señor Rubiales. Lo que está celebrando es que esta señora con sus compañeras acaban de ganar un mundial. Un mundial. Y con unas situaciones muy difíciles. Haciendo referencia al beso, a Iker y a Sara Carbonero. Hombre, por el amor de Dios. Sara Carbonero era su pareja el que le estaba besando. Pero ella estaba jugando. No. Ella estaba haciendo así. Hombre, perdóname. Mira, en el mismo vídeo. Si quieres lo recuperamos. Sí, además. Dice, no me ha gustado. No me ha gustado. Dice, no me ha gustado. Dice, no me ha gustado riéndose. Y después. Es que no, no es, no es. Es que no te gusta. Ana querida mía, por favor. De nadie te gusta. Que ella expone, ella expone en el teléfono móvil y empieza a bromear. Y dice, mira, como Iker Casillas. No, no fue ella. Fue otra persona. Pero da igual. Bueno, da igual. Yo que estaba viendo el vídeo que ha puesto María José y que como este tema está subyúdice y será la justicia la crecida. Ni entro ni salgo. Si quiero introducir otra derivada. Es que un día tienes que hacer un programa de la degradación de los medios de comunicación. Del no cabía un alfiler. Qué interesante. Menuda manipulación. Retomamos el vídeo del autobús. Y eso sí quiere ver con la víctima. El equipo de este programa, está ojo a vizor. Nos ha visto discutir sobre lo que se veía. Así que con el permiso de los telespectadores vamos a recuperar ese vídeo para analizarlo con independencia. que naturalmente a Ana Ruiz, vamos, le ampara toda la razón. ¿Qué es eso, tía? Iker y Sara. ¡Sí, no, Iker y Sara! Segundo punto. Llega la historia. ¿Qué? Está chiquiudad y risa. ¡Qué emocionado! Y aquí son los que te van a sacar. ¡A la siguiente! ¡Vamos, Kloa! ¡Campeón! ¡Campeón! ¡Nasco! ¡Beso! 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 ¿De quién? ¡Luy con la guía y mi salón pico! Bueno, la verdad es que, sobre todo, al final, lo que hay que pensar es que el caso Rubiales está siendo una cortilla... Era entre una cortina y una tortilla de humo, naturalmente, pues para mantenernos entretenidos y además lo consiguen. Por cierto, hablábamos naturalmente de la fabulosa ley del sí es sí, en el que esta semana conocíamos con enorme vergüenza como uno de los implicados. En el caso de la manada veía cómo se reducía su pena, veíamos también en este programa al abogado de la manada choteándose y diciendo gracias Pam, gracias señora Montero por esta circunstancia. Yo quiero acercarme al otro lado, quiero acercarme al lado de la víctima, esta muchacha, una muchacha muy joven, está intranquila y además acusa a Montero de reforzar el derecho de su agresor, porque naturalmente está absolutamente decepcionada. Y vuelvo a unir que cuando pasó el caso de esta violación terrible que sufrió esta chica, el abogado de estos señores también les puso un detective a ver si estaba bien, si no estaba mal, si salía con sus amigas, si no salía, si estaba encerrada en casa. O sea, ese foco sobre la víctima es insostenible, es insostenible. Entonces, en el caso de la manada, con ese cambio legislativo que han hecho para que efectivamente el caso punitivo, no solo que pongamos el foco en las penas, sino que ahora mismo que se empieza a que tengamos valoración penal sobre diferentes delitos que antes no entraban, como es el caso de Rubiales, o otros muchos como pasan en la vida diaria y que, hombre, pues, oye, que te anda una palmada, oye, que han dicho que no sé qué, oye, que han dicho que... Entonces, a partir de ahí empieza a que hay una legislación y que eso, ojo, empieza a ser un delito. Y cuando empieza a ser un delito, a lo mejor esos señores que veían que efectivamente podían hacer lo que les daba la gana con total libertad, porque se sentían totalmente libres, y además con todo el derecho de poder violentar el cuerpo de una persona, de una mujer en concreto, y hacer lo que les daba la gana, porque parece ser que no pasaba absolutamente nada, pues ahora tienen que tener mucho más cuidado. Yo quiero recordar que la ley del CSI surge precisamente a raíz de esa violación terrible grupal que sufre la víctima de la manada. Y entonces Irene Montero y Rodríguez Pam, que son las dos tipas más descerebradas que hay en el gobierno de Sánchez, y ya es decir, y ya es decir, y decir mucho, ¿verdad? Deciden hacer la ley del CSI diciendo lo primero una mentira, y es que van a introducir el consentimiento en el Código Penal. El consentimiento, la falta de consentimiento para delitos sexuales llevan el Código Penal desde el derecho romano, es que son analfabetas. No, Almudena, pero te dejo probarlo. Yo te he interrumpido, en esta no te he interrumpido, pero es que luego estamos en las consecuencias de la ley que venía a proteger a la víctima de la manada, y las consecuencias cuando pones a descerebradas a legislar, y no es lo mismo legislación que ley, porque la ley es ley si es justa, y no es justa si es ley, es un principio del derecho, las pones a legislar y cómo acaba la víctima, sufriendo. Pero esta víctima y cientos de víctimas que han visto como violadores y pedrastras han visto reducidas sus penas o han sido puestos en libertad. La ley del CSI es una vergüenza. Y al hilo de estas palabras de Almudena Negro, recordar que ya son 1.161 los abusadores sexuales condenados que se han beneficiado de la reducción de penas. Todos los condenados de la manada tendrán una reducción de pena por la famosa ley del solo CSI, y que efectivamente, como subrayaba Almudena, fue creada por estas, en fin, la señorita Pepis. Es que no se advirtió, ¿eh? Personas muy, 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 muy descerebradas. Mira que se advirtió. Y lo peor de todo esto es que además tenemos que recordar cómo se dijo no, de ninguna de las maneras, no habrá rebaja de penas, no. Lo mismo que Sánchez, en plena campaña electoral, dijo que la amnistía naturalmente no cabía en la Constitución. Bueno, quiero compartir con todos ustedes los vídeos del CSI que retratan a Montero y a Pam tras la rebaja de este miembro de la manada. Igualdad defendía que la ley del solo CSI era la mejor forma de proteger a las mujeres. Sí, sí, ya lo veo. Bueno, por fin una sentencia que hace justicia en el caso de la manada. La sentencia del Tribunal Supremo reconoce que es violación, que no es abuso, que es violación. Sin el movimiento feminista, sin los millones de mujeres que han dicho, hermana, yo si te creo y no es abuso, es violación, esta sentencia del Tribunal Supremo no sería posible. Y ahora vamos a seguir peleando para que en el Código Penal solo sí sea así. Nosotras, como muchas feministas, nos hemos posicionado con esa sentencia del Tribunal Supremo y hemos dicho, modifiquemos la ley para que la primera pregunta no sea por la violencia, sino por el consentimiento y que garantizar que esa jurisprudencia del Supremo se asiente. A día de hoy seguimos defendiendo esto, pero no lo hacemos ni por qué va a pasar en las enmiendas, ni por qué va a pasar en el Congreso, ni por un cálculo electoral, ni porque estemos enrocadas, ni porque creamos o no que nos hayamos equivocado, sino que lo hacemos porque creemos que es la mejor manera de proteger a las mujeres y de perseguir la impunidad que ha habido con la violencia sexual. Lo creo de verdad. Hermana, te han engañado. De la hermana yo te creo, a la hermana te han engañado. Sí, puedo. Efectivamente, a lo que decía Almudena, el consentimiento está en el Código Penal, solo que en el Código anterior tenía que probarlo la víctima, tenía que probar ese consentimiento. En el Código Actual, tal con esta legislación del CSI, por eso de ahí sí te creo, se da veracidad a la víctima y hay que probar, aunque efectivamente hay que probar, porque cuando estás declarando... No, es que a ver si me estás diciendo que la ley del CSI destruye la presunción de inocencia. No, no, no. Estás diciendo que te ha ocurrido algo y nadie, pero tienes que aprobar las pruebas. Mira, aquí hay varias cosas. Porque si no es el juez, no da... Aquí hay varias cosas. Esta ley yo no dudo de la buena intención de sus autoras. Lo que dudo es de que tengan alguna neurona en su cerebro. Pero ellas no han sido, son miles de técnicos. No, no. Estaban avisados por el Consejo de Estado. Estaban avisados por la oposición. No quisieron hacer caso. De hecho, ahora se ha podido reformar porque el Partido Popular se puso a disposición para reformarlo y que acabase esta barbaridad. Vale, exacto. El Partido Socialista es quien hace la ley del CSI. Pero vamos con las consecuencias. Vamos a continuar. No con la ley del CSI, pero desde luego con una de sus protagonistas, que es Irene Montero. Pero antes, nos estamos llevando muchos disgustos todos y todas. Y os quiero recordar que las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Y además recordad a todos que esto de los disgustos hace subir el cortisol y nos envejece. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y también antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confíe en Colacel Antiox, mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas. Tomen buena nota del teléfono, es el 914-46-0000 y en parafarmaciasmundonatural.es. Colacel, que nos viene estupendamente chicas, decía que vamos a seguir, no con la ley del sí es sí, pero desde luego sí con una de sus máximas protagonistas. Pero esto va a ser, porque van a embargar a Irene Montero, pero eso se lo vamos a contar después de la publicidad. No se muevan, quédense aquí en El Mundo al Rojo. Hotel Las Dunas Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Full Seguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Full Seguridad, con El Mundo al Rojo. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. El cerebro de la ley del CSI, Irene Montero, desafía al Supremo. La cosa está en que ni paga ni se retracta de llamar maltratador al ex marido de María Sevilla. Recuerdan, la presidenta de Infancia Libre, la ministra de Igualdad, fue condenada en junio por vulnerar el derecho al honor de Rafael Marcos, que así se llama el ex de María Sevilla. Que, por cierto, también se ha querellado contra Rodríguez Pam. Pero es una sentencia definitiva del Supremo. Es firme ya del Supremo. Que van a embargar. Yo me imagino que lo han condenado también a costas, efectivamente. Yo lo que espero es que le caiga un buen apremio. Las costas, lo que ella ha dicho, la sentencia. Pero vamos, que esto es así. Pasa todos los días en los juzgados. De gente que es condenada, no paga, se pide la ejecución de la sentencia. Y entonces, ¿qué pasa? Que Hacienda te trinca de la nómina el dinerito. Pues supongo que lo mismo sucederá con la ministra de Igualdad en funciones. Uno de los asuntos que más preocupan en este país es el asunto de las ocupaciones. En Torre Lodones, ¿cómo está la cosa, Almudena Negro? Hemos tenido algún caso de ocupación, pero no somos un municipio con una gran problemática. Aunque tenemos algún caso, ella más terrible de ocupación. No sé cómo está en Torre Lodones, pero cuál era la pregunta que... Yo le preguntaba como alcaldesa de Torre Lodones. Y yo no sé si en el caso de Ana Ruiz ha conocido algún caso. O bueno, afortunadamente sé que a título personal nunca te ha sucedido. No, no he tenido... Pero es verdad que cada vez la gente tiene más miedo al tema de las ocupaciones. Sobre todo cuando tiene segundas viviendas, este tipo de cosas. La gente está pasando miedo, sobre todo en determinadas comunidades autónomas. ¿Es en Cataluña donde se ha disparado la ocupación? Bueno, no, el porcentaje en Cataluña tremendo. Tremendo, sobre todo con la señora Colau, que además de convertir la ciudad a Condal, que era un lugar precioso, la ha convertido en un vertedero. Pero encima, efectivamente, tal y como decías, las tasas de ocupación más elevadas justamente son en Barcelona. Pero exactamente por ese motivo que comentaba Almudena, que cada vez hay más miedo, pues este programa cuenta con un colaborador de excepción. Es César Blanco, que nombré un especialista tanto en cualquier asunto que tenga que ver con vivienda, como también con la ocupación. La semana pasada, además, nos dio ahí una lección estupenda y algún truco que, oye, hoy queríamos aclarar. No sé si está César Blanco ya. César, ¿cómo estás? Buenas noches. Encantado de estar contigo, Ana Jesús. Un gusto tenerte nuevamente en el programa. Ya ves que hemos detectado muchísimo miedo, o cada vez más miedo en la población. Pero, perdón, quisiera comenzar aclarando. La semana pasada nos diste un truco a todos ante este asunto. Ya no tanto de la ocupación, sino de ese enfado, de ese soberano cabreo, que yo me cogí diciendo, oiga, ¿qué pasa? La policía, la justicia no hace nada por mí. O sea, es como de broma. Tú en otro país cuentas, mira, sí, estoy en mi casa, llegan, la ocupan, se acuestan en mi cama, se sienten en mi mesa, se comen mi comida y, vamos, Dios me libre de levantarle la voz, Dios me libre de cortarle los suministros y la policía lo único que me dice es, usted no tendrá un familiar que le acoja a usted. Hombre, por favor. Y entonces, César Blanco nos dio un truco que vamos a recordar y vamos a aclarar porque hemos recibido determinados comentarios, incluso personas que estaban aquí en el plato y no terminaron de entenderlo. Genial, pues para eso estamos. Es verdad que lo expliqué muy rápido, vamos a hacerlo con rigor y bien y sin asustarnos. Mira, el truco es muy sencillo, totalmente legal, si tener un arma ilegal fuera un truco, no sería un truco, lo explicamos bien. Habría que tener licencia de armas en vigor, lo primero, yo no la tengo, yo no he cogido una pistola en mi vida, pero es un truco que existe, y tener un arma deportiva en el domicilio, escopeta, rifle, carabina, réplica de arma histórica, lo que sea. Te hallan en tu vivienda y una vez que tengas conocimiento, hay una sección de la Guardia Civil que se llama la intervención de armas y ya te aseguro yo que la mezcla en el domicilio del Ocupa y el arma lo sacan en cinco minutos. Tú puedes tener tu nevera llena, tu mascota, tu perro o tu propia vivienda, eso ahora mismo en España no tiene valor. Pero la mezcla de licencia de arma deportiva con la escopeta de caza, por ejemplo, es lo más barato y lo más eficaz. ¿Nos suena muy raro? Pues nos suena muy raro. Esta semana ha sido el juicio a señores Teckel en Mallorca, le asaltaron 83 años y este hombre para defenderse de los atracadores disparó y mató accidentalmente a uno, desafortunadamente, ¿os acordáis? Es precisamente la noticia que en estos momentos yo tengo en mis manos y que va a compartir efectivamente la víctima de la manada. Recurrirá la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de rebajar la pena a uno... Perdón, perdón, perdón. No, no, tengo la noticia y por supuesto el octogenario, efectivamente, me he liado. Disculpen mis redes, por favor. El octogenario que mató al ladrón que asaltó su casa, él dice, creí que me mataban, hice lo que tenía que hacer. Decía, tenía mucho miedo, ya habían venido a robarme una vez, me habían puesto una pistola en la cabeza, dijeron que era la banda del diablo y amenazaron a mis nietos. Era el segundo robo en tres meses, pensé que me moriría y decidí hacer algo. Pau Rigo, que así se llama, tiene 83 años, camina apoyado en un bastón con cuya ayuda ha llegado hasta la sede del Tribunal Superior de Justicia de Baleares. Llevaba un apósito en la frente que cubre con una gorra, a pesar del calor que todavía hace en las islas. En la mano izquierda, saa una bolsa de plástico verde con enseres. Le espera un maratón judicial de padre y muy señor mío. La pregunta es, ya podemos recuperar con César Blanco, efectivamente la pregunta es, a ver, entran en mi casa, quieren violar a mi hija, matar a mi marido. ¿Qué tengo que hacer? Decirles, perdónenme, ustedes, primero les voy a poner un chatito de vino, ¿y con qué intenciones vienen? Pero usted, si a mí entran en mi casa, entran en una finca, son las tres de la mañana y temo por mi vida, por la de mi familia, si tengo un arma, desde luego no espero que la noticia sea mi defunción. Claro, el gran problema aquí en la ley nuestra es lo de la proporcionalidad. En este señor que hace tres años entraron dos gemelos colombianos, les amordazaron, les pegaron, y dices la proporcionalidad. Si entran en mi casa a las cinco de la mañana, yo no sé si llevan un martillo, una metralleta o un cuchillo. ¿Qué proporcionalidad? Me defenderé con todo lo que tenga, pues sea un cuchillo de la cocina, una piedra, o si tengo una pistola, con una pistola, porque yo no sé lo que tiene la otra parte. Es decir, no podemos estar expensas de, oye, ¿cuántos sois? ¿Qué queréis hacer? ¿Me queréis solo matar? ¿Robar? ¿Qué queréis hacer? Es un disparate. Eso Estados Unidos, como comentábamos la semana pasada, lo tiene bastante más resuelto y tiene bastantes menos complejos que nosotros, en ese sentido. En este sentido, te podemos pedir al margen, desde luego, de esta noticia que es enormemente dramática, porque además es que es un hombre de 83 años, es que nos podemos poner en su piel, ¿no? Yo decía anteriormente que detrás de las noticias hay un corazón, ¿no? Hay el corazón de alguien que palpita, hay una historia verdadera que contar, hay una forma de estar en el mundo, hay una familia, hay un futuro, que este señor vaya a ser condenado. Bueno, esta es una noticia muy trágica, pero hoy con César Blanco queríamos pedir, porque eres un experto de manera rápida, eso sí, porque llevamos un programa con muchísimo retraso en tono, el mea culpa, seguramente nos puedes dar algunos buenos trucos, algunas buenas razones por las cuales podemos evitar que los delincuentes se acuesten en nuestra cama, se sienten en nuestra mesa, se compren, se coman nuestra comida y encima les tengamos que pagar la luz y el agua, no vaya a ser que se constipen. Claro, fíjate, un matito más de la semana pasada se especuló con que el problema era que las viviendas no estuvieran registradas correctamente para la ocupación, con el ejemplo del Bocan de la Palma, eso no es así. Cuando viene la policía no te pregunta ni te pide papeles, te apunta como una secretaria todos los datos y le desea suerte, da un abrazo de luz y espera año y medio a que lo desaloje. Trucos reales, pues hombre, yo creo que si la gente hace la comparativa económica de lo que le cuesta aguantar un año, un año y medio a alguien en su casa destrozándosela y echarlo al día siguiente o a la semana con las empresas que dedican a echarlos, no por las malas, sino con toda la presión, económicamente no hay ningún debate. Ahora están haciendo mucha incidencia, lo que escuchaba ahora de las segundas viviendas. Eso que yo creo que es un barapeto como cuando dicen algún partido político pide que echarlos a las 24, 48 horas. Es que no tiene sentido, ni un minuto tiene que estar nadie en su casa. Soluciones, solo hay tres soluciones que se me ocurren a mí. La primera, dar la vuelta a la nueva ley que hay de vivienda, que es una calamidad, es justo lo contrario y cambiar totalmente la ley, para que así suba la oferta y bajen los precios. Está bajando la oferta y subiendo los precios. A nivel personal, un truco barato, barato, barato y sencillo. Cerradura anti-bumping. Todos los ladrones están con bumping, una especie de herramienta que salta los pestillos de la cerradura. Y bueno, algo que cuesta 150, 200 euros, hace que vayan a la puerta del vecino y no a la tuya. Y bueno, ya por rematar un poquito, copiaría un poco la esencia del programa que lleva repitiendo casi un año Jesús Ángel Rojo. Hace poco, además, se apuntó un poco a la corriente. Y una especie de rebelión civil, pacífica y organizada. Se lo hagamos todos a la calle. Creo que el 95% de los españoles estamos de acuerdo con que la propiedad privada es que hay que se hará por encima de todo. Y es más importante, ¿no? Que a lo mejor un pico que le dio Rubiales a la tal Jenny y estamos girando en torno a Pamplinas y no centrándonos en cosas más serias. Pues no podemos estar más de acuerdo con tus palabras, querido. Y si hay que salir a la calle, pues nada. Espero la convocatoria porque este es un asunto que a mí la verdad es que me congela la sangre porque me parece tremendamente injusto. Esto es el país del delincuente y sobre todo vemos después situaciones tan dramáticas como a la que tú hacías referencia. Bueno, y tantas y tantas otras y sobre todo que qué caray, que no me da la gana que yo quiero vivir en un país donde se respete la propiedad privada. Es que volvemos un poco al inicio del programa. Ay, que no tengamos que recordar lo que otros hermanos del otro lado del charco nos contaban. Ellos un día también tuvieron propiedad privada. Hoy no. Sí. Como siempre, César, un enorme saludo y nos encontramos el próximo viernes. Fantástico, un abrazo y buenas noches a todos. Feliz fin de semana. Hombre, es que esto es un asunto de enjundia. Hombre, yo espero que al octogenario le absuelvan porque hay una eximenta en el Código Penal que es el miedo insuperable y evidentemente una persona de 83 años, no conozco el sumario, pero una persona de 83 años ve que entran dos tíos en su casa, evidentemente hay un miedo insuperable. Ya no es la proporcionalidad. Exacto. Yo igualmente tampoco conozco el sumario y también el atenuante por legítima defensa. Claro. Creo que tendrá que estar, pero vamos, este es un país en el que se defiende la propiedad privada. Pero que hablamos de un señor que anda con bastoncito y le entran dos en su casa. Claro, que sí, que sí, que sí. Bueno, como si no lleva bastoncito. No, ahí sí que entraría en juego el tema de la proporcionalidad. Ya, pero igualmente estás en tu casa y tienes, efectivamente, a lo que decía el invitado, no sabes qué es lo que te van a hacer. Te van a dar una ofetada, te van a matar, te van a violar. Entonces la legítima defensa en ese miedo... O sea que la legítima defensa, os lo explico yo en el derecho penal, en la legítima defensa en concreto, por jurisprudencia y porque está así establecido desde hace décadas en nuestro derecho, es la proporcionalidad en la defensa. Me voy a explicar. Si tú entras en mi casa con una navaja, o vosotras dos, pero yo respondo con una pistola, como se supone que el arma con el que yo respondo es superior, no existe proporcionalidad entre con lo que tú me atacas y lo que yo me defiendo. O sea que tienes que poner a pensar en buscar, en buscar también un cuchillo. Lo que pasa es que sí. Claro, exacto. Que yo personalmente coincido con César, que en Estados Unidos lo tienen mucho mejor resuelto, porque se defiende la propiedad privada y tienes derecho a defender tu propiedad. Pero nuestro derecho es así. Si a ti te entran con cuchillos, más te vale tener un cuchillo jamonero y además que sea de un tamaño similar al de ellos. Porque si no, acabas tú encausada. He visto además hace poco que era en Cataluña también un chico que estaba entrando por las terrazas y claro, los vecinos le estuvieron grabando, le estaban grabando y salió una señora por donde estaba saltando y tenía intención de empujarle así en la... Pues se le cae el pelo. Entonces están diciendo, claro, es que le empuja, se mata o cualquier cosa... Y se le cae el pelo a la señora. ...a la vecina en este país. Efectivamente. O sea, es como... No sé, una tiene la sensación de que esto es un poco el mundo al revés. Y por cierto, por la ley de proporcionalidad, estaba recordando una de las noticias que tenía que ver esta semana con la policía, que ya está un poquito cansada, ¿verdad? Que sus agresiones al final se terminen saldando con 50 euros o el tema de la proporcionalidad en la policía. Claro, de pronto te encuentras a un montón de monstruos que vienen hacia ti con instrumentos que naturalmente te van a degollar y ellos tienen que ir... No pueden utilizar una pistola. No lo entiendo. Estábamos hablando del Ministerio de Igualdad. Estábamos hablando anteriormente de Irene Montero, de esa fallida ley del SIE. Sí, por cierto, quería haceros una pregunta. ¿No sería lógico que Felipe González apartara del Ministerio... Bueno, Ministerio de Funciones a la señora Irene Montero? Pedro Sánchez. Pero no puede. He dicho Pedro Sánchez, ¿no? No lo has dicho Felipe González. Me ha dicho Felipe González. Ya quisiéramos. Ya quisiéramos. Que pudiera Felipe González. Ya quisiéramos. Claro, por eso me estabais mirando con esa cara de espantada. Estaríamos mejor. No al revés, encantada. A ver, yo es que estoy... Verdaderamente tengo prendido en mi corazón a los históricos del Partido Socialista y de pronto se me ha ido la cabeza ahí con Felipe González. No, no, ya nos gustaría. Bueno, ya le gusta. Ya le gustaría a Pedro Sánchez. Ya le gustaría. Pero al 25%. Felipe González jamás hubiese nombrado ministra Irene Montero. Y jamás en la vida. Nunca ha sido un gobierno de coalición. Y jamás hubiera destituido. Perdón, destituido. Porque no tenía cargo alguno. Jamás hubiera expulsado del partido. Bueno, vamos, es que ya lo ha contado. O sea, no. La respuesta es no. Felipe González nunca tuvo un gobierno de coalición. Ha sido la primera vez que hemos tenido un gobierno de coalición. Y respecto... Se veía venir, ¿eh? En cualquier caso, si puede destituirla... No, porque no iba a dormir, Sánchez. No puede destituirla. Estamos ahora en un gobierno que está en funciones y estamos a unos días de una investidura y que si es fallida tendría que pasar a otra. La lógica política te dice que la tenía que haber destituido cuando saltan los efectos perniciosos de la ley del sí a sí, aunque fuese por autoprotección de Pedro Sánchez. Pero es que no puede. Porque igual que ahora está entregado al del maletero y Waterloo, antes estaba entregado al señor de la coleta. Las dos venimos y conocemos muy bien lo que significan los gestos políticos y trabajamos en política. Y sabes que a veces no puedes dar a la prensa... Es que no puedes, eso es. No puedes. No puedes dar a la prensa algo que están pidiendo porque tiene un desgaste político. Entonces ya no es que esté en coalición. Es, digamos, el desgaste que pueda tener el gobierno. Y en este momento, pues, sopesan que es lo más favorable. Es que el problema podían echar a Irene porque se enfadaba a Pablo. Eh, Quinecoa, ahí vamos. El problema a lo mejor no está en echar a Irene Montero, que ha demostrado ser una incompetente de padre y muy señor mío. Pero una incompetente de padre y muy señor mío y una persona con una altura intelectual, la verdad es que enormemente cuestionable. Pero la cuestión no es. No es que se la quiten de en medio ahora. Es que no puede. No, no, claro que no puede. Pero el problema no es este. El problema es que nunca tendría que haber estado. Pero efectivamente, si resulta que los pinganillos en el Congreso es por la presión de los nacionalistas, Irene era por la presión del líder de Podemos. Oye, que manda un narices de todas formas, ser ministra por obra y gracia del señor que tienes en casa. Bueno, pero eso yo creo que es otro tema. Yo no lo he dicho porque sea su pareja, sino porque era el líder de Podemos. Lo digo yo, lo digo yo. Y era el que tenía controlado en ese momento esa parte del gobierno. Ahora lo tiene más fácil, porque ahora ha creado esa cosa llamada Yolanda Díaz, eso que es tan chulo, lo de sumar. Pero de todas las maneras, voy a echar un poco de ayuda a Irene Montero, que ahora se me había ido, a mí me había quedado. Irene Montero, bueno, estaba en el partido a la vez que estaba Pablo Iglesias. Igual que hay muchísimas mujeres que son parejas de otros líderes y que no por el hecho, oye, han tenido la buena o mala suerte de enamorarse de quien se enamora. Yo en ningún caso lo he dicho por la pareja, sino porque es el líder del partido. No tiene nada que ver. Y yo lo he dicho por falta de formación. Oye, tampoco puede echar a Jornel Belarra y no su pareja. En cualquier caso, lo que quiero decir es que en este caso de la ley CESI no solo venía el Ministerio de Igualdad. Hay cuatro ministerios, cuatro ministerios en los que estaban y iban rebotando la ley. Es decir, el Ministerio de Justicia tenía que decir algo. El Ministerio de Igualdad, el Asunto Territorial también igual, el de Gobierno. Entonces, son cuatro ministerios con cuatro técnicos diferentes de cuatro ministerios. Son ministerios que se pasaron por el forro de sus caprichos, todas las advertencias del Consejo de Estado, los informes consultivos, y se empeñaron porque en aquel entonces, quiero recordar, que Irene Monterio, es que no sé si fue Jornel Belarra, que ya era líder de Podemos o todavía estaba Pablo Iglesias, que dijeron que eso lo tenían que sacar sí o sí, que era la condición para no romper el gobierno de coalición. Te refieres a ese gobierno que, naturalmente, Pedro Sánchez jamás en la vida iba a realizar porque se hubiera pasado la legislatura sin dormir, ¿no? En cualquier caso, claro, por eso, que se pongan el foco únicamente en ella también es un poco injusto. Ella es la responsable del ministerio. Había también ministros socialistas implicados en este desastre. Sin la más mínima duda, pero vuelvo a decir, estoy absolutamente convencida de que para poner al frente del Ministerio de Igualdad en España había personas con mayor preparación y experiencia que la señora Irene Montero, que vuelvo a decir, ha tenido una gestión, en mi opinión, modestísima, absolutamente lamentable y que como mujer, por la verdad, entiendo perfectamente que de no haber sido pareja del líder de Podemos, jamás en la vida, jamás, nunca, en la vida, Irene Montero hubiera sido ministra de España ni de cachondeo. Es viernes y yo os traigo algo. A ver, cuando vosotras queréis entrevistaros con alguien, utilizáis, tenéis como una prenda fetiche o las señoras que nos están viendo al otro lado de la tele, ¿no? Tenéis una prenda fetiche, os ponéis algo que os sienta especialmente bien, como para agasajar. ¿Es confesable o no confesable? Depende del interés que tengas. Por favor, confesad, chicas. Depende del interés que tengas. Si tienes interés en la cita, te pones estupenda. Yo hasta voy a la peluquería, cosa que nunca hago. Y tienes una pieza fetiche. Y tienes una pieza... No, no la tengo, no. Bueno, los pendientes, sí. Pues Yolanda Díaz sí tiene una prenda fetiche. Mirad, por favor. A la camisa. La misma blusa que ha utilizado tanto cuando estuvo, creo que era una audiencia, con el papa, cuando se reunió con el delincuente que salió de España metido en el maletero de un coche. Y cuando tomó posesión de su cargo, de su cartera, en las escalinatas, creo recordar, ¿verdad?, que esta foto de la izquierda pertenece a una foto en las escalinatas de la Moncloa, ¿no?, tomando su cartera. La misma blusa para tres ocasiones memorables. Es decir, que a Puigdemont lo ha puesto a una altura de una cita importante, ¿no? Imagínate, recogiendo su cartera ministerial y su visita al papa. Es su blusa de la suerte, por lo que parece. Eso está bien, por cierto, en favor de Yolanda Díaz. Debo decir que es muy mona la blusa. Monísima. Lo que pasa que, como decías, de verdad es tan importante y necesitas tanta suerte para romperte con un delincuente. Muy rápido, Ana, que me están diciendo que nos vamos. Sí, rapidísimo. Me parece que a veces se viste muy bien y que tiene gusto. Y por lo demás, oye, que nunca nos fijamos en los looks de los hombres, no lo hagamos con las mujeres. ¿Cómo que no? ¿No te fijarás tú? Yo lo sé, yo lo pongo verdes. ¿Cómo que no? Te prometo, Ana, que para la siguiente yo me ocuparé de sacarle los colores a los chicos. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Ha sido un enorme placer. Muchas gracias, Ana Ruiz. Nada, tío. Muchísimas gracias, Almudena Negro. Nosotros nos vamos y le recordamos que el próximo lunes el titular de este programa, Jesús Ángel Rojo, estará en esta mesa y con temas de Padre y mi Señor mío. Así que prepárense porque el lunes esto viene fuerte. Feliz fin de semana a todos. Feliz fin de semana a todos.